¡Ojito! Que ya empiezan los movimientos por Rüdiger si ya os informamos durante esta semana que había varios candidatos que iban a apostar por Rüdiger, que el Chelsea ya le habría hecho una oferta a Rüdiger de renovación, que si Rüdiger pediría unos 12 millones y que si no aceptaban esta oferta del Chelsea, abriría las puertas a las negociaciones y ahí estaría el Madrid en primera plana. Hay que decir que el Madrid, como todos sabemos, está controlando a Rüdiger, pero que no hará locuras por él. No realizarán ningún esfuerzo grande por el jugador y abandonarán si el central pide más de lo ofrecido. El Madrid, al final, tiene varios centrales en la lista. Creo que Rüdiger es una bestia física, creo que es un gran jugador que ha mejorado muchísimo en el Chelsea, pero también es cierto, ya tiene 28 años, que el Madrid también tiene buenos centrales. Creo que le falta un cuarto central, pero bueno, tiene tres de bastante calidad, entonces tampoco me parece la cosa apostar muy fuerte por Rüdiger. Si viene un gran refuerzo, realmente reforzaría mucho la defensa del Real Madrid. Creo que Alaba-Rüdiger o Militao-Rüdiger serían parejas muy, muy buenas, pero no hay que hacer ninguna locura. Se le ofrece un contrato, se le ofrece un sueldo dentro de lo que es el límite salarial y la escala salarial del Real Madrid, sin pasarse ni tampoco quedarse por debajo, algo normal, algo estándar. Y si lo acepta, genial. ¿Qué no lo acepta? Pues una pena, pero mira, tenemos en la lista, podemos ir a por Koundé, que sabemos que el precio de fichaje son 80 millones, porque el Chelsea no lo va a vender por menos de la cláusula. Tenemos también la opción de Nicola Schull, un grandísimo central, aparte es más joven, 25 años. Entonces, al final, el Madrid tiene muchas opciones. Tienes la de Fofana, aunque se habla de 2023-2024, viendo cómo evolucionaba el jugador y tan ciertos centrales del Madrid, pues como Nacho, por poner un ejemplo, si se le daba salida a Vallejo y demás. Entonces, creo que no hay que hacer una locura por Rüdiger, un gran jugador, pero dentro de lo que son los centrales, hay bastantes centrales de calidad en el mercado y creo que el Madrid no se tiene que volver loco por firmar a uno. Si no es Rüdiger, es Schull. Si no es Schull, será Koundé. Si no tienes a Fofana, es decir, tienes 4 o 5 opciones de bastante calidad. Así que, con calma, los objetivos principales son Haaland y Mbappé, así que esfuerzos grandes que puedan comprometer fichajes de estos dos, no se pueden hacer. Ojalá venga Rüdiger, pero sin locuras. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.